Hola y bienvenidos a este curso, las bases de la programación de videojuegos con Unreal Engine y C++. En este curso aprenderemos cómo crear un first person shooter desde cero, centrándonos más sobre las bases del desarrollo y revisar los problemas y soluciones que traen algunas formas de trabajar. Empezaremos por lo más básico, revisando los conceptos de actores y una aplicación a este tipo de datos creado por el equipo de desarrollo de Unreal Engine. Luego revisaremos qué son los spawn y los characters, pasando luego a la creación de nuestro personaje principal. Revisaremos qué son los componentes y cómo crear nuestros propios componentes para la gestión de la vida de todos los actores que puedan tener componentes de vida y aparte un componente para la gestión de la munición para nuestra arma. Revisaremos también qué son los inputs y cómo gestionarlos dentro de Unreal. Crearemos un arma principal para nuestro personaje, revisaremos qué es y qué aplicación le daremos al Game Mode. Analizaremos las diferentes lógicas asociadas al disparo de un arma, cómo crear sonidos y partículas cuando este dispara. Y además revisaremos la lógica del Raycast o Line Trace y qué uso le daremos al impacto de ese rayo para crear sonidos y partículas. Y además causar daño al actor que colisione con ese rayo. Revisaremos también un poco sobre el HUD o HUD para visualizar la información de nuestra vida y cuánta munición nos queda y cómo lograr una buena comunicación entre lo que tenemos en código y usarlo dentro de los grupos. Luego crearemos un enemigo, el cual le daremos una inteligencia artificial usando los Behavior Tree, los Blackboard, las tareas, los decoradores y los servicios. Para cuando éste nos escuche, nos mire o le hagamos algún tipo de daño, proceda a perseguirnos para atacarnos. Y finalmente vamos a crear una lógica para cuando nuestro personaje pierda la vida y haga que el juego se reinicie. Este es un curso introductorio para todas las personas que quieren empezar su viaje por este mundo de la creación de videojuegos, usando uno de los motores de juegos más completos, potentes y ligeramente sencillos de usar. Con este curso vas a tener la capacidad de afrontar cualquier desafío offline que se te ponga en camino, ya que vas a saber cuándo usar las diferentes lógicas de programación y qué problemas trae y cómo solucionarlos. Mi nombre es Andrés Quezada Toledo, soy Technical Director en Visual Effects en SideFX Audino y Game Programming en Unreal Engine. Tengo más de 11 años de experiencia en todos los medios digitales y espero que este curso sea de tu agrado y que pueda aportar a tu desarrollo profesional. Así que comenzamos.